Como parte de las acciones que desarrolla el Departamento de Promoción y Prevención del INSS, desde ayer 14 de junio y hasta el próximo jueves 17 de este mes, realizarán una jornada de charlas virtuales para exponer temas de salud y prevención que afectan mayoritariamente a vecinos de la zona sur del país. En realidad nosotros estamos trabajando desde el grupo INSS toda una estrategia que lo que pretende es crear cultura preventiva en la población costarricense. Y cuando hablamos de cultura preventiva la vemos desde cuatro pilares importantes, que es uno sobre salud general, uno sobre la movilidad segura, que es un poco la forma en cómo nosotros nos trasladamos y actuamos como parte de todo lo que tiene que ver con las carreteras. Vamos a trabajarlo también desde el punto de vista de salud ocupacional y también desde la seguridad humana y patrimonial, en este en específico, pues trabajando con niños y adolescentes que se involucran en nuestros programas. Durante el lunes se tocó el tema de la hipertensión arterial, un enemigo silencioso. Este martes los factores de riesgo de enfermedad cardíaca, diabetes y otros problemas de salud. Para mañana autocuidado y estilos de vida saludable. Y también para el próximo 17, cuidemos nuestra salud a través de ejercicio y alimentación saludable. Ahí vamos a tener expertos que van a estar hablando de diferentes áreas que ayudan a tener estilos de vida saludable y ahí mismo podemos evacuar dudas sobre las situaciones que se vayan dando. Para este 2021 se seleccionaron nueve cantones para poner en marcha una estrategia que tiene como fin fomentar la cultura preventiva en los costarricenses. En este momento, bueno, nos encontramos acá, pero como le comentaba antes, este es un plan que se ha realizado con la idea de trabajar desde el 2021 al 2024 con una serie de cantones, más o menos unos ocho o nueve cantones por año. Este 2021 hemos elegido a los cantones de Corredores, Pérez Celedón, Quepos, Turrialba, La Unión, Paraíso, Cartago, para trabajar este plan, pero quisimos iniciar con la zona sur porque es un lugar donde hemos tenido muy buenas experiencias de lo que hemos hecho en prevención y también por la diversidad de actividades económicas que tenemos en la región. Entonces quisimos iniciar por acá. En estos cantones del sur también se han desarrollado otras actividades tales como la Jornada Empresarial Gestión Integral del Riesgo, contando con la participación de representantes del sector empresarial de la región, en donde se abordaron temas de gestión en materia de seguridad vial y laboral, así como elementos para la continuidad del negocio.